¡Aplausos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidate! ¡Vamos! ¡Síguela! ¡Vamos! 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 ¡No hay precio! ¡No hay precio! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, papi! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Abre! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos, Sergio! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Vamos, jala, vamos! ¡Gal y yo voy a decir! Pero esto de agua ahí ¡Vamos! ¡Eso bien! ¡Eso, hermanas! ¡Eso bien! ¡Ole, solutions! ¡Gracias! 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 ¡Sigue la bola, sigue la bola! 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 defiende este chamo que yo voy a ti no te dejan a comer no te dejan a comer no te dejan vamos, vamos, vamos vamos, vamos ven buscando a uno los peces vamos, 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 vamos corriendo duro con el mundo, vamos ahí está vamos ahí ahí ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Pendiente! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, Rubio! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! 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 El tercero también. El tercero también. El tercero también. ¡Vamos, cuadros, pendientes, activos! ¡Vamos, muchachos, vamos! ¡Vamos, muchachos, vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Pai! ¡Vamos, Pai! ¡Vamos, Pai! ¡Vamos, Pai! ¡Vamos, Pai! ¡Vamos! ¡Estamos con decisión! ¡Vamos! ¡Vamos, papáres! ¡Vamos, vamos! ¡Cállate! ¡Sigue la bola! ¡Ato también! ¡Táte! ¡Vamos! ¡Muente que está buena, ya! ¡Muente que está buena! Vamos, vamos, papá, vamos. Eso es, vamos. Sin adivinar, hermano. Sin adivinar, si es malo, se la deja, que te llena. Yo voy a ti, papá. ¡Está abajo, todo el mundo! No puede pasar nada. Eso es, eso es. Eso es, eso es. Eso es, eso es. Vamos, papá, vamos. Vamos, está bien. Eso es. Vamos, vamos, vamos. Vamos, papá, vamos. Vamos, papá, vamos. ¡Vamos! ¡Lleva uno! ¡Lleva dos! ¡Con los terceros que se queden de nuevo! ¡Vamos! 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 ¡ Avoida del servicio! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Yaddy! ¡Vamos, Yaddy! ¡Vamos, Yaddy! ¡Vamos, Yaddy! ¡Vamos, Yaddy! Voy aquí ahora, regresilo con Él, ¡Vamos! ¡Vamos, Yaddy! ¡Vamos, Yaddy! ¡Defiéndete, defiéndete! ¡Bien, bien! ¡Bien, papá, bien! ¡Defiéndete, defiéndete! ¡Picheo bueno! ¡Picheo bueno! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos, Jesús! ¡Vámonos! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos! 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 ¡Defiende! ¡Defiende! ¡Vamos rápido! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se caen! ¡Que se caen! ¡Nos vamos! ¡Que se caen! ¡Que se caen! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos a acabar! ¡Vamos, viejo! ¡Vámonos! ¡Bámonos! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Esta es la zorra! ¡Es la zorra! ¡Es la zorra! ¡Vamos! ¡Siguiente querida! ¡Dilan! ¡Vamos, Dilan! ¡Diviertas de Dilan! ¡Dilan! 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 ¡Dilan ¡Vamos Ale! ¡Vamos Ale! ¡Vamos Ale! ¡Vamos! 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 ¡Buen, muchachos! 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 ¡Buen juego, buen juego!